Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos una vez más a los resúmenes de las carreras de Hípica TV Hoy tenemos Goldstream Bar, Santanita, Golden Gate Fields y el Hipódromo de Pimlico, disfrútenlo En la recta final Persistence, adelante en la primera de Golden Gate Camp Counselor se quedó segunda y viene para el tercero Paitasca Pero les va Persistence, se les viene de punta a punta con Catalino Martínez en la primera de Golden Gate Saca cuatro, cinco cuerpos de diferencia fácilmente La Mora Persistence gana la primera de Golden Gate En el segundo el Embraer Camp Counselor, tercero el seis Temple View que voló al final para esa posición Entran en la recta final, por dentro Secret Wind se resiste pero desplaza Weberley Way Weberley Way está dominando, el Embraer Desert Trip viene para el segundo puesto Weberley Way adelante, Desert Trip la compromete Pasando Desert Trip a liquidar la segunda de Golden Gate Ganó Desert Trip con William Anthony Georgie Segunda Weberley Way, tercera Fantastic Five El primer cuarto de milla, entran en la recta, domina Bulletproof One Insiste Small Surprise por segunda línea Pero Bulletproof One se les viene de punta a punta en la tercera de Golden Gate Está sola en la punta Bulletproof One con Cristóbal Herrera Y les gana galopando la número cuatro En el segundo lugar se mantuvo el cinco Small Surprise, luego llegó el número tres Miss Swiss Entran en la recta final, Fairy Coast está crecida en la punta Insiste Papaya por segunda línea Papaya contra Fairy Coast Papaya está desplazando Insiste Fairy Coast por dentro Pero domina Papaya Fairy Coast se quedó segunda Les gana Papaya La número cuatro, la cuarta carrera Ganó Papaya Segunda el dos, Oyster Shuler Tercera Fine Gale Y cuarta Por la parte exterior de la cancha Quicksong está dominando la quinta carrera de Golden Gate Big Base viene a buscarla por fuera Domina la situación La llegó a Quicksong Big Base insiste por la parte externa Pero domina Quicksong Big Base arremete por la parte exterior Pasando Big Base la número cinco Segunda Quicksong Tercera el seis, Our Ball Princess Y cuarta Win in Fashion Ingresan ya a la recta final de Golden Gate Está delante Jamie James Ataca Rolinga por la parte central de la cancha Contra la puntera que está crecida Domina Jamie James con Francisco Durán Rolinga por la parte exterior Y viene mejorando por fuera Princess Vivian Princess Vivian contra Jamie James Princess Vivian contra Jamie James Que se defiende Domina Jamie James Insiste La número dos, aquí está la raya Ganó por fútbol dentro Jamie James Segundo para Princess Vivian Tercero Rolinga Cuarto para Leda Lutz El gol de Gayfield Está duro en punta El ejemplar Simple Charming Ataca por fuera One Union contra el puntero Y trata de meterse en la pelada Il Half a Nickel por el centro Il Half a Nickel Contra el puntero One Union Que está pasando a dominar la prueba Domina One Union Insiste Il Half a Nickel Por la parte central de la cancha Corre mucho El número tres Lo va a pasar de viaje Este número tres Va a ganar Il Half a Nickel Ganó Il Half a Nickel Segundo para One Union Apareado con Lil Ausin Cuarto para Baby You Go It Recta final de Golden Gayfield Está delante el número seis Spring 10 Dance Está duro en punta Insiste Our Sensational Girl Por la parte central de la cancha El tercero Check 6 Se defiende en punta Spring 10 Dance Insiste por el centro Our Sensational Girl Pero que va Se les viene de punta a punta El pupilo de Daniel Franco Con Catalino Martínez Ganó Spring 10 Dance Número seis Segundo Our Sensational Girl Tercero Check 6 Cuarto para Pulp in the Sky El Planet Nine Está en punta Wayne Jesus Walker El Monarca Busca dentro Y trata de meterse en la pelea Y mejora el cinco Running Stranger Contra el puntero El Monarca Consigue el paso Y trata de buscar la punta Wayne Jesus Walker Está delante El Monarca Por la parte De interior de la cancha Corre mucho El Monarca Está desplazando Por la parte interna Y se viene a sorprender En la última valley De Rainbow Six Ganó el Monarca El Monarca Segundo Wayne Jesus Walker Tercero Rainer Stranger Cuarto para Ariel Decoy Y recuerden que mañana Cerramos la semana Con cuatro hipódromos Santa Anita Park Golden Gate Field Pinknico Y Ghost Dream Park A través de YPICA TV Blue Gate Field Logeo Red Gate Jason Tres 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 Gracias por ver el video.